Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron Él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en Él una fuente de agua que brote para mi deterno. Señor, dame esa agua. Para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ven, llama a tu marido, y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este mundo. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, Créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. Quien es el Cristo. Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. D'où está el Señor. Gracias por ver el video